Oigan, como ahorita, ¿se acuerdan que desde hace tiempo les venimos diciendo que el matrimonio entre el Chicharito y Sara Cohen no ha estado del todo bien? Que ellas, pues aquí les venimos informando, pero que esto es viejísimo, hace cinco meses, que en las redes sociales de ella todo el tiempo, pues, publica nada más fotografías de ella o con su hermoso bebé. Bueno, pues esto ya es una realidad. A continuación, les vamos a presentar estas fotografías exclusivas, donde no solamente vamos a confirmar esta situación, también les vamos a presentar quién es el nuevo amor. Todo esto fue en una investigación de nuestra colega, Nelcy Carrillo. No sé si por ahí ya tengan las fotos, vean ustedes. Esto fue aquí en Los Ángeles, se le ve al Chicharito llegando. Y esta mujer se trata nada más de Kylene Chase. Kylene Chase no es muy reconocida, no es muy afamada. Tiene, bueno, entre comillas, pocos, pero para las personas que hacen vida y estilo, es blogger. Es muy guapa. En este momento, si usted se va a su cuenta, va a encontrar 160 mil seguidores, pero esta cifra va a ver usted, comadre, cómo en cuestión de días va a cambiar y se va a ir a la alza. Porque, pues, imagínate, a sus 33 años, ella nació aquí en Los Ángeles. No es tan jovencita. Es empresaria de moda y, pues, estadounidense. Y, pues, vamos a saber mucho de ella. Y gracias a esta investigación de Nelcy, aquí con estas fotografías exclusivas, les confirmamos que están en romance. Y, por cierto, también, fíjate, estaban en un restaurante en lo que son las cosas de la vida. West Hollywood. Exacto. Estaba comiendo Sara con sus amigas y a tres restaurantes de ese lugar estaba el Chicharito con su nuevo amor. Qué mala suerte. Qué fuerte, ¿eh? Juntarse acá, mía, que Los Ángeles es grande, ¿eh? Que no se lo presente a su cuate. No, por favor. ¿Por qué no a su cuate? Qué raro que le hagan... ¿Por qué qué? Porque, pues, el rumor es que su cuate, su instructor de vida, le ponía el cuerno. El coach. Sí, es cierto. No, sí, eso también lo habíamos mencionado aquí, habíamos pasado fotografías. Bueno, ya cuando, comadre, siempre que el río suena... Suena, exactamente, Leo. Siempre que el río suena es porque agua lleva. Y qué pena, ¿no? Porque, pues, un bebé tan hermoso y una relación tan bonita de los dos, pues, que ya no estén juntos. Qué pena, ¿no? Y dicen, pues, si no pueden sostener un matrimonio, no se casen. Quédense libres. No hay una obligación de casarse. Bueno, la maldición de Mimi contigo. Nuestro querido Ciurana se fue después de haber pasado. Nuestro querido Ciurana, ¿verdad? No hay que ser hipócritas. No, no, querido, no. Si Ciurana no se hubiera ido, realmente teníamos preparado un informe muy fuerte. Dios quiso que no lo vea, pero lo que se venía era fuerte. Ahora, Alejandra Guzmán pasó por Mimi contigo y dice que tuvo coronavirus y todo. No dicen, tuvo. Tuvo. Y se contagió ahí. Ciurana pasó por ahí y tuvo. Y miren quién... No, no se puede saber si se contagió ahí. No sabemos, pero lo tuvo. Tomás Goros también pasó por ahí y está hospitalizado. Esperemos que pronto se mejore. ¿Qué pasa con esta mujer que empezó un reality en Azteca y todo va mal? Porque, a ver, tiene que haber... Es demasiada coincidencia. Tres personas en el reality y la verdad está complicado. Se hará como dice Infobay, la maldición de Mimi contigo. Debería cambiar el nombre. COVID contigo, ¿no? O COVID conmigo. La verdad que es llamativo, la verdad. O sea, muchos casos en poco tiempo. Estamos bajo ataque, estamos descubriendo cómo... Yo estoy haciendo una investigación con la policía cibernética. Todos los boots que entraron, después que hablamos del gordo de Molina, empezaron a hablar unos boots donde son a flor, un gatito. Miren, ¿esto es una cuenta? A ver, explíquenme. ¿Cuándo nació esta cuenta? Tiene tres posts, 65 seguidores y una mariposa. ¿Por qué no das la cara, cobarde? Das la cara. ¿Qué te dijo? Te ha habido dicho bien feo para que te salga el verso. No, están haciendo campaña, que las manda ya la gente allá, las campaña. Pues mira, yo también estoy haciendo otra investigación, como tú estás haciendo una, pero esta investigación, la mía, es un poquito... ¿Cómo digo para no hacerte sentir mal? Digamos, más interesante, porque ¿qué creen, comadres? Parece ser que nos va a tocar ir a Marte, así como usted lo escucha. Tal vez al güero cabaretero, no, pues porque ya está muy grandecito, pero de seguro, comadre, a tus nietos o a tus hijos, si los tienes muy chiquitos, puede ser. Porque fíjate que están haciendo un experimento, la NASA, y ya es una realidad que se puede mandar gente allá. Lo que están convirtiendo es el monóxido de carbono en aire que podamos respirar. Y todo es con una maquinita que es así como una batería de carro. Espérate, como una batería de carro que se puede hacer. Entonces, esto, pues imagínense, comadres, si ya se logra hacer... ¿Esto a qué ayudaría? A que la gente que manden para allá, los tanques de oxígeno que deben de utilizar, ya no tendrían que llevarlos desde la tierra. O sea, allá se convertiría el oxígeno para sus tanques. Esto sería muy bueno. Y fíjate, ¿te acuerdas que cuando fueron a la luna, que llevaron unas semillas que las llevaban germinadas en uno de los astronautas? De garbanzos, por otro. No, ajá, bueno, con esas semillas plantaron árboles aquí en la tierra. Y todo, y es importante que estuvieron allá porque esto demostraría que cuando estaban germinando las semillas, fue en el espacio y ahora están plantados aquí en la tierra y los andan buscando, comadres. Pero entonces, y los extraterrestres, ¿dónde están? Los extraterrestres están aquí en Chisme, no, like. ¿A quién mandaríamos a Marte, por ejemplo? A Ninel Conde, para que los extraterrestres entiendan, ¿eh? Ay, no. Te digo por qué no, porque luego los marcenos van a pensar que todas acá en las Terricolas estamos como ella. Y cuando vengan van a decir, ¿y dónde están las bombonas asesinas? No, mejor, ¿a quién más mandarías tú? No, podemos mandar a Alejandra Guzmán, podemos mandar a... Yo creo que se apuntarían algunos. Frida iría, yo iría con Frida, por ejemplo, a divertirme. ¿A quién más? A Gustavo Ibizoño, podemos mandar. Comadricas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.